Hola que tal gente, seguimos con el nuevo episodio de A Plague Tale Innocence Y en el último habíamos escapado con el libro de la universidad y ya hemos llegado al chato Y nos encontramos de camino a este personaje que es Rodrik que es un hijo de un herrero, también es herrero, y era el que sabía abrir la puerta donde estaba el libro Y ya tenemos el libro en el poder, a ver si conseguimos sanar al hermano de Amicia, August Podemos fabricar esto, mejorar, uy podemos mejorar Esto debería hacer cosas un poco más fácil Tengo una vulnerabilidad física, es el último que lo puedo hacer Vamos a ver Ahora este sí, y vamos a hacerlo porque es que necesito de esto Ya está Lo que no tengo es para... Y vamos a ver porque este... Vamos a ver Vamos a ver Esto, al menos, sabemos cómo hacerlo Ahí está Bueno, eso fue... Efectivamente Y casi sin dolor Vamos, vamos a ver Wow ¿Puedes sentir eso? No, ¿qué? Cuando llegas a un lugar que ha sido abandonado por un tiempo muy largo ¡Esta es el tiempo! ¡Que se ve enverte! ¡No! 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 No o no. ¡No enverte! para ahora, otra puerta. ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? ¡Claro! ¡Vamos ver! ¿Dónde esto nos lleva? ¡Oh! El corte. ¡Es un corte corte! ¡Oh! ¡Hey! ¡Me olvidé! ¡Me encontré algo mientras estaba haciendo un corte. ¡Vamos a mirar! ¿Una otra historia sobre las paredes? ¡Actualmente, no te vayas! Tío, bonito está hecho, ¿no? Vamos a coger el cordel. ¡Bajemos! ¡Claro, mira! ¡Vamos! 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 A ver, espérate. Quiero ir a nadar. ¿Qué le pasa algo? ¡Vamos! 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 ¡Don attracar! ¡Vamos! Como Tauro Qué pobre tío heretic burning friends I ended up in an inquisition cell one day I saw the guards accompany a prisoner who looked the worst for wear those bastards wanted her to tell them where her son was so they threatened her and I heard her name Beatrice Storun there is a life she's alive you managed to get out there out and it wasn't simple believe me so you could forget it I was nothing she she's too important to the Grand Inquisitor questions they torture her Hugo mustn't know anything of this even that she's alive it might help him and what will we say when he wants to see her tell him nothing all right oh no Hugo the next threshold it's coming we have to go at once to my home now you go we'll stay here with him it will be all right my little brother I swear this time we will heal you all right I'll get the sanguinity genera and some potions and then we'll leave joder pobre Hugo well it'll be short all that's all that's all it's all that's all it's all that's all it's all that's all it's all it's all we're here Amicia you're going to be all right yes it's just strange to be back Tiene nada porque esto está cortado No, 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 no No, 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 no No, 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 no No sepa que tiradas ahí porque al final No, 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 no No, 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 no No sabíamos que pudimos escapar ese día, lo veo, esto debe ser uno de los primeros lugares que llegaron, pero no explica su comportamiento Ahí está la rata Voy a mostrarles Esto es mi casa, ¿te escuchas? Mi casa Más rata, el domingo está en adelante Ahí está la rata Ahí está la rata Hay una rata en el otro lado Espera, la lanter Deberían usarla para llegar a la tropa Buena idea Voy a tener una rata claramente Puedes volver al lado Sendme cuando estás listo Estoy ahí Aquí vamos, puedes mover ¿Ahora qué? Ah, vale Lleva ¿Ahora qué? Ah, vale Te lo abro por aquí, ya está Ah, vale Lo puedo abrir con la onda ¿No? Bien Ya está un indice Ah, Lucas We're not alone We're not alone A guard He's still alive Someone Help me The rats You Tell me Tell me How many of you are there? Oh, it hurts I don't want to die Not like this Like this? You executed my family You deserve a painful death Please, have mercy Don't you ever use that word I'm not going to get anything useful out of him I'm not going to die What can I do? Ya se lo come a la rata Ah, sí, claro. Ah, sí, 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 sí. Ah, vale. Ah, sí, 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 sí. Ah, saltando por aquí. Ahora desde aquí. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No hay nada por aquí. ¿Qué le pasa? Pero... Si es que el tío yo no... El tío... Es que es tonto, vamos. Si te lo digo. Ahora te vengas conmigo. La lia, la lia. Venga. Estos listos. Estos listos. Estos listos. Estos listos... Oh... ¿Dónde? spectrum de de deaar. Es tan simple. Los simculos están. ya se bajó ahora éterno ¡Qué difícil! Bien, llame tu amulación preparada, porque no hemos hecho todo esto por nada. Vamos, Lucas, vamos. Vamos, vamos. No puedo respirar. Es realmente... Abby. Vamos, haz un esfuerzo. Un esfuerzo. No te olvides que he gastado mi vida en una caja. ¡Van! El héroe está vibrando. ¿Los se siente? Sí. Sí, vienen. No te olvides que se me acerrame. Escucha, si quieres tomar tu colinas. No, no, no. No, no, no. Yo lo entiendo. No, no, no. Los se movilizan. El héroe está moviendo. Lo que se hará. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! Esto es... ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Lucas, este es el lugar. Este es el lugar donde mi madre murió. Pero Arthur dijo que ella aún está viviendo, ¿no? Sí, pero este es el hombre Lambert. Debería haber tomado la hita de ella. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Nunca encontraste nada. No. Y yo estaba muy buena en buscarlo. Hay dos de nosotros esta vez. Y no tenemos que probar más. Lo encontrarás. Es que si, ¿puedo salir de ahí? Qué coñado. Si extingo la lumeza, se va. Vamos a ver si estaba probando. ¿La ha apagado? ¿La ha apagado? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué guapo! ¡Oh, genial! ¡Hey! ¿Qué es lo que se ve allá abajo? ¡Un bosque! ¡Están todos alrededor de mí y no puedo ver una cosa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy a empezar a guiarme! ¡Y cómo intentas de hacerlo? ¡Los ojos! ¡Voy a la base! ¡Gracias! ¡Gracias! No te veo, vuelve Entonces por el otro lado ¿Qué van a ver? 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 Vale, vale, pero espérate ¿Qué van a ver? ¿Qué van a ver? ¿Qué van a ver? ¡Suscríbete de aquí! ¡Estás cerca de ahí ahora! ¡Gracias, Lucas! ¡Suscríbete conmigo! ¡No sé qué decir! ¡Suscríbete al círculo! ¿Le da el círculo? ¿Seré tonto? ¿Lo he tirado? ¿Es que lo he tirado? ¡Madre mía! ¿A dónde salir? ¡No! ¡No hay nada ahí! ¡Gracias! ¡No me equivoco! ¡Le da el círculo de la campiñón! ¡Ya está! ¡Ya para arriba! ¡No! 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 ¡Nos! ¡Á me ha visto! ¡Yeah! ¡No! ¿Eso es un árbol de familia? No, no sé si es de mi papá. ¿Puedo saber cómo usar todo esto? Ella es un maestro de alquimía. Si hay algo que puede salvar Hugo, es aquí. Vamos a encontrar. ¿Eso es un árbol de familia? Lucas, mira. Extranjizamiento. Blu-gru. Ingeniería. Oh, oh, oh. So, perhaps we can use it ourselves. With the book and my preparation, I think, I think I may be able to finish it. You seem off to a good start, Magister. Why didn't she tell me? I would have understood. I would have... I would have done the same thing, Amicia. She was an alchemist. And, you know, her mother protects our children, doesn't she? Oh, yeah. No, no, not now. How are we going to get out of here? Forget it. Just finish the cure. I'll hold them back. All right. I don't believe it. Why now? Lucas, we have to get a mobile. I'm reading. Your mother stopped with the sun door. She was tortured. She didn't know how to light it. It doesn't make sense. They're symbols. She was looking for the missing element. But the book says, you must empty the vessel for the spirit to fill it. Your mother was mistaken. We must not add, but subtract. Find me some Maseret. Well, I've had the mix. There has to be some around here. Maseret? What's that? Where will I find it? In the pharmacopoeia. The alcohol with the curtain. On my way. Quiet down. Your ventious used to say, calm the beating of your heart. For it is the wish of the heart that the hands express. So calm yourself. You too. You too. You too. You too. Many times. You too. You too. I'm not knowing anything. No lo creo. ¿Por qué ahora? Lucas, tenemos que hacer un movimiento. Estoy leyendo. La sondor. La sondor. Se ha encontrado una torta, pero no sé cómo se apetece. Pero no hace sentido. Son símbolos. Ella estaba buscando el elemento missing, pero el libro dice que debemos limpiar el vestuario para el espíritu llenar. Tu madre fue equivocada. No debemos añadir, sino que se subtráñen. Me encuentro un macerate mientras preparo el mix. Hay que haber un poco alrededor de aquí. ¿Macerate? ¿Qué es eso? ¿Dónde lo encuentro? En la farmacopía, en el alcoo con el corte, en mi camino. Cliccate. La venta es lo que dice, calm the music of your heart, que es el bello del corazón de las manos expresas. Así que calmate. Vamos a ver. Lucas, este mecanismo, es lo mismo que el chateau d'Ambrage. No es que como se la voy a echar a él. No es que como se la voy a echar a él. ¿Qué es lo que se siente? Todo se siente. No estoy seguro que mi nariz podrá ver la diferencia. Oh, Dios mío. Eso es absurdo. Lucas, encontrélo. Perfecto, free it to me. Ellos vienen de vuelta. Que ruido. No me gusta ese ruido. Ponlo ahí. No. ¡Bien! ¡Bien, espéren, espéren. ¡No! ¡No! ¡Puedes ir, ¡bien! ¡Suscríbete a la venta! ¡Aquí está! ¡Está llegado! Esta la voy a echar toda Vale, tengo que ir por ahí Hay otra ¿Dónde está? No, 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 no Y ya, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Hugo 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 Se la lleva Oh no Se... 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 Monster Hugo Uhhh 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 Gently now, gently.